En un espacio propio, que se muera el encuentro, el intercambio y la reflexión. Antes de nuevas tecnologías, acercando futuras, integrando... ¿Estás filmando o graba? Sí, filmé. ¿Filmando? Hola mamá, ¿qué tal? Viste, llegué. Al final llegué, con tanto esfuerzo y educación, que estuvo en la vida, era estar acá, en el stand de Blackberry. Llegué. Te mando un saludo, te mando un saludo muy grande. No, no, clicqué a otro, clicqué a otro. No, como que ese ya está resuelto. Sí, se colgó, pero... No, pero ese ya como lo acertaste. Estoy jugando, estoy jugando. ¿Qué es el otro? Está como acertado. Pobreza, no te perjudica.